Y es que cerca de mi casa vive una gana que por cinco pago le voy a chupar así Venga bloquita, la guacha después de un polvazo se vino con frita Le tiembla la patita, mamita, que rica, que rica está la rica Yo le estoy chingándome pa' que el novio ya se enteró Que el gato pega y reclama a su novio en bombón Que se la pongo todos los días, él me pa' que ya no, él me pa' que ya no Yo recaté una glow, que yo ya quiero estrenarla Mamita, que rica está la rica La estoy llevando para el colchón, yo la dejo sin taquita Tu culo toda la quita, tu teta tan hergita Mi firme identifica, maluqui con la clica Mamita, mamita, que rica está la rica La guacha con un zipa, mi chota es un dentista Mamita, que rica, que rica está la rica La guacha con un zipa, mi chota es un dentista La de mi casa vive una gana que por cinco pago le voy a chupar la fina La de mi casa vive una gana que por cinco pago le voy a chupar la fina La de mi casa vive una gana que por cinco pago le voy a chupar la fina La de mi casa vive una gana que por cinco pago le voy a chupar la fina Gracias por ver el video.